El Más Poderoso Que lo salude mi vieja Esta larga chica sin costa Esta ya es Inalvi Y llorando por ella El más poderoso Y ese cabrón Llorando por diez viejas Esta noche reyes del inferio Ocho de Zonateco Perro de Zonateco Perro de Zonateco Ricky El adarco del vecino Pono de la esquina Mis favoritas Esas son las chocanidades Del inferno De divino Es el Jesús Liki y el Dios ¡Pam, pam, 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 puluso! Es chaneta por Saboso ¡Qué bonito terma! El más poderoso Para el festecao en que quiero romper Hátese el barroco Báilale compadre Haz como que le aprietas al mozco Y mi compadre mandas concho El más poderoso No te ata compadre Báilale bailando por ocho Empiezita Ese gorro es el cocinio y el paquillo y el manchero El sabor sabe Siempre 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 Quienes contigo gallito El más poderoso Échate el sabor Échate el sabor El Qué bonito Prepa la mano de la lomba Ese niño con agua y el gobi y el zorrillo El booty Ha salido de todas las malfágenes Esa mano de la lomba 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 Fui llorando por él Y yo por ella Yo por ella El más poderoso Yo por ella me vuelvo a huerpero Dicen los que les gusta la música colombiana Niños huevos Este noche Bienvenidos a pular Famosos Sos Niño huevos Yo por ella Esa mano de la lomba Y el mori y a paques a panchitos Las calas Niños sin amor La Lucha Ollana, Chalo, Curi, Vájate en Huérmite Es el nuevo Robes, Choco y Nacho y el Goneco Pata Es por el mucho chiso salvo de todito Chalita, abuelo, palata Ay, pan, 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 pan Y he molido a tema a mi familia poderosa Esta noche lo echó a los ojos, ojos forever Esos son los patos y el patito, el coque perito menor Los patos con patos de costas Las patitas de la O se van a llegar a los signos El fuchi, ese gato pato y el patito El coque perus a los gatos Pon, 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 pon Los patitos de chela Tú llorando por él y yo por ella Esta noche el roga y el güero Meto el recito Un cabote y el jacobo y el gine y el conejo ¡Llupariano! ¡Allá nos vemos, Tijuana! ¡Allá nos vemos en la frontera! ¡Llóndo por él! ¡Y esta hora la Buenita Ritz! ¡Vamos a sopar a la Tecatita! ¡Te ascondes a Luis esta noche! El amor sonidero Mi compadre Transporte sonido Saque tequila compadre El más poderoso Unos decimos Dos y menos sobre decimos Estos son los Más buen poderoso Más bozo ninguno Es un escenario plus Este es un chachachachachazo Sanga, sanga, saha, sanga Aquel es galaxia Ese llora lo maldito porrizo Tres cincuenta y siete Chicas compa Las Italia y Brasil dulces Atos compa Escenta Chico Esa va a la sacia sobre Santa Cruz Plixi quieta Difundido movimiento Su mirada Toda la bandota que rimos